El amigo verdadero nunca se apartará de ti, por muy grande que sea el peligro. Los dos amigos y el oso, de Luqui, en cuentos clásicos, cuentos con moraleja. Cierto día, dos amigos se encontraron dando un apacible paseo por el bosque. Como hacía tiempo que no se veían, comenzaron a contarse todo aquello que les había sucedido en este prolongado periodo. Tan absortos estaban en su conversación, que no se dieron cuenta de que un enorme oso se acercaba a la carrera hasta su posición. Cuando el oso estaba a un par de metros de los parlanchines amigos, estos por fin se dieron cuenta de su presencia. El más resuelto de los dos decidió subirse a un árbol para evitar ser devorado. El otro, mucho menos ágil, se lanzó al suelo fingiendo estar muerto. En un instante, el oso llegó hasta el lugar en el que el segundo amigo se encontraba, y al ver que este no se movía, comenzó a holisquearlo y tocarlo con una de sus garras para comprobar si estaba realmente muerto. Minutos después, el animal se alejó del lugar buscando algo que echarse a la boca, ya que los osos nunca comen a otros que estén muertos. Al verle alejarse entre los árboles del bosque, el primer amigo se bajó raudo y veloz para comprobar si al que se había quedado abajo le había sucedido algo y preguntarle qué es lo que el oso le había contado. El otro, muy ufano, le dijo, Me ha dicho que, con amigos como tú, no necesito tener enemigos. Y tú, ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.